Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ah, toma, ah, cosita Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ah, toma, ah, cosita Dámela, dámela bien rica Con la pata padecinita, ok Dámela que está bien bonita Mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú no meneas Muévete ese bamba y grita Ah, bienvenidos a la grita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita Ah, toma Ah, cosita Cloe energy Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita Wow, baby Dame tu cosita, ah, toma Dame tu cosita, ah, toma Dame tu cosita, ah, toma Gracias.